Buenos días amadas les es para Antioquía, hoy es el día sábado 18 de septiembre y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer 2 Samuel 14, 2 Corintios 7, Ezequiel 21 y el Salmo 68. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 1, viene de 2 Samuel 14. ¿Qué cosa tan sinuosa es el pecado? Sus motivaciones y maquinaciones son distorsionadas y perversas. En cierto sentido, el relato de 2 Samuel 14 es bastante directo. En otro, está lleno de ironías que nos hacen pensar. David adopta el peor de todos los caminos a seguir. Al principio, sencillamente no puede perdonar a Absalón, porque eso, en efecto, sería como admitir que él mismo debió haber actuado rotundamente en contra de Amnon. Por otro lado, David no logra desterrar a Absalón de manera decisiva, así que en secreto guarda luto por él. Después de la trama de Joab con la mujer astuta, se decide a traer de vuelta a Absalón. No obstante, aún aquí se muestra indeciso. Si va a permitirle a Absalón que regrese al país y a la capital, ¿por qué le impide ver a David, excluyéndolo así de reuniones familiares y eventos semejantes? Al final del capítulo, hay una reconciliación. ¿Pero a qué costo? Los problemas no se han resuelto, más bien se han escondido debajo de la alfombra. Por otro lado, si David está decidido a perdonar a su hijo, ¿por qué lo margina durante varios años? ¿Hasta qué punto este trato de parte de su propio padre fomenta la rebelión que se describe en el siguiente capítulo? Es bastante irónico que el hombre, que mediante esta mujer astuta, convence a David de aceptar el regreso de Absalón, es justamente el hombre que David debió haber castigado años antes. Si David hubiera ajustado las cuentas a Joab, ¿dónde estaría ahora? Probablemente no manipulando a los consejeros y abogados del rey. A simple vista, Absalón está dispuesto a tomar medidas extraordinarias para lograr una audiencia con Joab para ser restaurado y hallar en gracia ante el rey. Quemar el campo de cebada de otro hombre es un paso bastante notorio. No obstante, a pesar de toda su sincera pasión por ser readmitido en la corte y presencia del rey, Absalón pronto intentará usurpar el trono. Esa es la suprema ironía. Después de tanto esfuerzo, a Absalón finalmente se le permite entrar en la presencia de David, el cual se presentó ante el rey y postrándose rostro en tierra le hizo una reverencia. A su vez, el rey recibió a Absalón con un beso. Había logrado lo que quería. Entonces, ¿qué clase de resentimiento y hambre de poder provoca la cruel insurrección del próximo capítulo? La gente que ha seguido la historia hasta aquí no solo percibirá todas las causas próximas de la rebelión, las conexiones comprensibles entre la serie de fracasos personales que provocaron la terrible conclusión. También recordarán que Dios mismo había predicho, como un castigo judicial a David por el asunto de Bezabé y Urias, que traería calamidad sobre él a través de alguno de su propia casa.